Tiene una pregunta que te alude, pero es dirigida hacia otra persona, el maestro Miguel Zabaleta, a raíz de un capítulo en que tú aquí mismo, en este escenario, cantaste junto a José Alfredo Fuente. Al maestro Miguel Zabaleta yo le pregunto, que dé su opinión absolutamente técnica, de cómo es César Antonio Santis cantando. Bueno, César tiene una voz, todos la conocemos, muy grata. Yo encuentro que para no ser cantante lo hace bastante bien. Nosotros tuvimos una grabación con él últimamente y se demoró muy poco en hacerla, lo que indica que tiene buen oído. Por supuesto no se le puede pedir una afinación acabada de un cantante, porque no tiene oficio cantando, pero tiene una voz muy grata. Y hay que tener paciencia para irse amoldando al cambio de conciencia que nos dan nuevos años, mira, que importan más ganas. Sigue, aunque dan mañanas, mira siempre adelante, abre mil nuevas puertas, recuerda que hoy empiezo a vivir los cuarenta. Viva, no importa que viva, ama, ama con todas tus ganas, no cometas errores, goza más tus silencios, que ya no tienes tiempo para perder el tiempo. Busca, 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 busca sembrar solo amigos, odios, odios no tienen sentido, mide bien lo querido, que al correr se tropieza si la vida comienza al cumplir los cuarenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!